24, acá está Santi, y por supuesto, aquí, el ganador, el ganador, el ganador, el ganador, el ganador, 24, hola Bounty! ¿Cómo andamos? ¿Cómo te metes, Jota? ¿No te imaginaban esto, eh? ¿Qué locura? Es una locura. Me disfrutaron acá. Ahí está Bounty, flamante ganador, y la gente que se quedó ahí afuera hasta esta hora para recibirlo. Mañana 22.30, toda la nota con ellos. Hay muchas ofrezas para mañana también. Y aquí está quien apagó las luces de la casa más famosa, en esta edición gigante. De G.H. en la Argentina. Ahí está, ahí está, ahí está, lo recibimos. Rápidamente va a entrar a recibir donde está su cheque. Mirá lo que tengo, que lindo este cheque. Mirá. Gigante, mirá. Y faltan los 20 millones también. 22 casi, 21.890 de Mercado Pago, por supuesto. Y también los premios de Roca, las viviendas Roca, la de Amstel, Motomel. Quiero agradecerle a la gente de Janos, de Olivos, que ahora nos va a recibir a todos en una fiesta. Así es. Todas las fiestas, pasó, lo oirás. Vos también, sí. Sí, vas preparada, ¿no? Entiendo. Bueno. Gracias, Janos, por supuesto. ¿Lo recibimos? ¡Fuerte el aplauso! ¡Gran campeón! Y con este aplauso, nos despedimos con Bautista, flamante ganador de GH Argentina. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Fuerte el aplauso! Vení, 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 vení. Vení. Levanté este cheque que es tuyo. Mirá, ahí lo tenemos. La casa es tuya. Y los casi 22 palos de Mercado Pago. ¡El campeón, aquí está! ¡Aposa! ¡Bautista! Where did he be? Chau, chau. Mañana lo besita treinta. Chau, 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 chau. ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.